Amigos de Medio de la Frandula TV Magazine 99.3, estoy aquí con Dani. Dani, ¿con quién estamos? Con el compayazo. ¡Ah, ah, 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 ah! Me dijiste Dani, pensé, yo no me llamo Dani, que no te había visto, pensé que era mi sombra. Con payaso, ¿por qué decir que sí a esta obra? ¿Por qué decir que sí? Porque me quedé sin trabajo. ¡Ah, ah! No sabes que me pasó algo bien chistoso. Estaba yo preparando una pastorela para este año, tenía yo la intención de hacer una pastorela. La voy a escribir. Le dije a mi oficina, no me agenden nada para diciembre porque voy a hacer pastorela. Entonces, empecé a escribir y tal. De repente se me vino el tiempo encima, chichín, ya no me dio tiempo de escribirla, no me di tiempo de hacer nada. Ya me quedé sin trabajo en diciembre. Que me habla Pepe Suárez. Oye, voy a hacer una pastorela. Le entras, dije, me caíste del cielo, man. Sí, porque ya no tenía yo chame en diciembre. Le dije, sí, claro que le entro, man. Y afortunadamente al que nos entra. Y además, con muchas ganas y con mucho gusto porque con Pepe he trabajado muchos años. Gracias. Y los conocemos muy bien. Y con todos mis compañeros también ya he tenido la oportunidad de trabajar y me siento muy a gusto. Y cuál sería, y de qué va tu personaje en la obra, como que no me imagino al compayazo. Ah, soy el niño dios. Ah, es el niño dios. Ah, no estás viendo los cuernos y la cola, como que de qué va el personaje. Adivina, adivina, adivina. No, no me imagino. Ah, ah, ah. Pues soy uno de los diablos, soy uno de los diablos, este, Pepe Magaña, que hace de la Pepis, es un personaje de la Pepis, sale como Lucía Fernanda, ¿no? Que es Lucifer. Y yo soy el diablo mayor, que estoy su asistente con el que estoy trabajando para impedir que los pastores lleguen a Belén. Y, este, pues hago un diablo, manito, hago un diablo. Tampoco iba a ser yo a la Virgen María, ¿verdad? ¿Y te gusta tu personaje, Val? ¿No hubieras querido uno más del galán, del... Pero, pero, de galán, de galán ya lo hago. Ah, ah, ah. Bueno, de galón no hace Pepe Magaña. De galón. Porque sí parece, parece el rotoplaz. Pero, en fin, este, me hubiera gustado ser de ángel. ¿De ángel? Sí, porque, pues, con este rostro angelical que me cargo, este, pues, yo creo que sería gracioso también. También, sí, 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 sí. Se te da, se te da el personaje igual. Sí, no tanto como se le dan a... Se dan en los caminos, ¿sabes cómo se dan, manito? Cada quien, cada quien. Ah, ah, ah. Oye, haciendo de un lado el personaje, pláticanos, ¿cómo estás de salud? En este momento. En este momento estoy muy bien de salud. Gracias por preguntar. Estamos, este... Estoy en una lista de espera para un trasplante de riñón. Y estoy en hemodiálisis, por el momento, una vez por semana. Estoy siguiendo una dieta, estoy siguiendo medicación, estoy siguiendo todas las indicaciones médicas. Y, afortunadamente, pues, ya puedo subirme al escenario, subir y bajar escaleras, que al principio no podía. Una vez me invitaron a un evento que hicieron a beneficio mío. Estaba yo recién salido del hospital y el escenario en un estrado así, no podía ni subirlo, no me tuvieron que ayudar. Estaba muy mal, entonces me he estado recuperando. Pero en este momento me siento muy bien. Y estoy, este, pues, a la espera de que me llamen para el trasplante. Ok. Pues, ojalá y alguien que no ocupe su riñón o algo, pues, pueda, pues, donarlo, ¿no? Pues... Sería todo dar, ¿no? Sí. ¿Tú cómo estás? Sí, creo que no ocupo. Sí, creo que no ocupo. Sabes que es una cuestión bastante complicada y seria, porque desafortunadamente no hay una educación de donación de órganos en México. Es cuestión de informarse e involucrarse. Pero, además, ahorita las donaciones así de privadas son muy delicadas porque se pueden confundir con mercado negro, con ventas de órganos. Temas muy delicados. Temas muy delicados que, además, son de cárcel. Bueno, entonces, este, ahorita estoy en una lista de espera. Estoy esperando un riñón cadavérico, que le llaman. O sea, cuando alguien fallece, ah, esto ya, esta pieza no le sirve. Sí, le da la oportunidad a alguien más que alargue su vida. Sí, bueno, espero que no se, espero que se me siga alargando. Entre más larga más vida. ¿Y dónde pueden contactarte? Tal vez si alguien quisiera ayudar o sabe algo sobre el tema que pudiera... No, mira, ni te voy a decir dónde porque, la verdad, mucha gente me ha contactado. Agradezco, quiero aclarar que estoy muy agradecido, pero tampoco puedo recibir así. No cualquiera puede decir, ay, yo le doy mi riñón, sáquenmelo todo. Es todo un proceso y, además, cuesta. O sea, entonces, no, no se molesten. Lo voy a hacer por los medios médicos, directamente con los doctores. Pero, gracias por la intención, pero no, no, no. Ahora que si quieren mandar un billetito, pues ya, es diferente. Ah, 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 ah. Sí, vamos a armar el... ¿Cómo el riñotón? Vamos a armar el riñotón. Sí, esa es una buena idea. A lo mejor en algún momento. Pues sí, no estaría de más, no estaría de más. Sí, sí, sí. Voy a estar tres meses sin trabajar, manito. En el momento que me hagan el trasplante, es cama y nada de contacto con el mundo y nada por las infecciones y eso. Son tres meses de espera. Oye, pero ya hay alguna actitud positiva, alguna posibilidad de que este año 2024 ya recibas ese trasplante. Claro que sí, pues estamos en la lista y como quiera, gente muere todos los días, ¿no? Entonces, en algún momento me va a tocar a mí el trasplante. Pero sí, este, yo confío en que va a ser el 2024. Será pronto. Será pronto. Gracias. ¿Ha existido en algún momento el temor? El temor, no, la del tumor fue holgazana, que se lo extirparon con todo el abuvi. Pero temor, sí, no te puedo mentir. Sí, llegó un momento en que dije, puta, me estoy cargando solo. O sea, me está cargando el payaso. Sí, sentí que me iba y este, pero el temor más grande fue pensar que no me muriera y que necesitara ser dependiente de alguien, ¿no? De que la familia me tuviera que llevar en silla de ruedas, de que me tuvieran que alimentar y ese tipo de cosas. Eso sí me daba miedo. Bueno, pues regresando otra vez al personaje, ¿de dónde surge la idea de ser el compayazo, de poner estos ojos que traes en esa máscara? Fue una cosa de la casualidad. Estaba yo viviendo en los Estados Unidos y estaba este programa de talentos que ofrecían 100 mil dólares al ganador y dije, pues voy a ir. Pero como ese programa lo veían muchos latinos allá en Estados Unidos, yo trabajaba con muchos latinos y dije, si voy y la riego, no me la voy a acabar con estos hijos. O sea, me voy a tener que cubrir el rostro. Y un amigo me regaló la máscara. Cuando la vi, dije, ay, está re gacha. Entonces agarré unas tijeras, con unas tijeras las recorté. Y dije, ay, quedó peor. Ya la había cortado. Dije, ni modo, me la puse. Y así como iba vestido ese día, ¿verdad? Así con mi ropita normal, mi sombrero me puse encima y así entré al escenario. Y jamás me imaginé que fuera a pasar lo que iba a pasar. Mira dónde estoy yo ahora, en el Teatro Once de Julio, gracias a... Sí. De haber sabido, me hubiera tapado el rostro antes, mano. Y ahora no nomás en Estados Unidos te conocen. Ahora en México, América Latina y quién sabe hasta en qué continente es más. En Europa también y en España me conocen. Vi un video de unos españoles riéndose del compañazo y dije, hostias. ¿Tienes algún otro proyecto que venga para ese 2024? El proyecto principal es el seguir con la gira en Estados Unidos y en México. Y el proyecto nuevo es buscar la gira en Latinoamérica. Ok. Pues invítanos a ver la pastorela, la dirección, ¿qué días estás? La dirección, la dirección es de Pepe Suárez. No, no, la dirección. Ah, la dirección del teatro. Ah, pues estamos en Doctor Vertis, entre Xola y la otra. Casi escribieron con Xola. El Doctor Vertis es la avenida. Y aquí está el teatro Once de Julio. El teatro es Once de Julio. La fecha es viernes, sábados y domingos de diciembre, en el Teatro Once de Julio. ¡A la vernos los pastores! Vengan, se lo van a pasar a todo dar. Grandes personajes en el escenario. Cabe aclarar que todos somos personajes, ¿eh? Todos somos personajes y que es familiar. No hay leperadas ni groserías, a pesar de este hermoso rostro. Si usted se ofende viendo esta cara, pues ponen pa' que viene también. Pero vengan, se la van a pasar a todas. Muchas gracias, compañero. Gracias, gracias a ustedes, a la farándula y al medio. En medio de la farándula. ¿Viste lo que dice ahí, compañero? Sí, sí, sí. ¡Ah, ah, 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 ah! No, 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 no. Gracias.